A veces estaré contigo, camarada, no resuelvas con vos, si no vos no quedo en el piscito, dímelo. A veces estaré contigo, camarada, no resuelvas con vos, si no vos no quedo en el piscito, dímelo, dímelo. Si no encuentras el cielo, mientras no alejabas, si te encuentras en las calles, si te encuentras en el piscito, dímelo, dímelo. Si no encuentras el sitio, no son las palabras, si te encuentras en su mano, si te encuentras en el piscito, dímelo, dímelo. A veces estaré contigo, camarada, no resuelvas con vos, si no vos no quedo en el piscito, dímelo, dímelo. A veces estaré contigo, camarada, no resuelvas con vos, si no vos no quedo en el piscito, dímelo. A veces estaré contigo, camarada, no resuelvas con vos, si no vos no quedo en el piscito, dímelo. A veces estaré contigo, camarada, no resuelvas con vos, si no vos no quedo en el piscito, dímelo, dímelo. Adiós. 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 ¡Gracias!